¿Sabía que las rosas son las flores más regaladas en todo el mundo? ¿O que existen alrededor de 270.000 tipos diferentes de flores, cada una con su propio encanto y belleza única? Con estas cifras es comprensible por qué muchas personas sueñan con tener un jardín lleno de ellas. Es por esta razón que hoy hemos preparado un video sumamente interesante para ti. En él hemos recopilado un total de 100 especies vegetales con inflorescencias que deslumbran por sus formas y tonalidades extraordinarias. Además, hemos incluido sus nombres científicos para facilitar su identificación. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!